¡Suscríbete al canal! A echar el pato allí y a ver que sale Y nada, llego, estoy inflando allí el pato y esto y lo otro Y veo que llegan unos chavales y uno pues como que se me queda mirando, ¿sabes? Total, que acaba diciendo ¡Mestia, tú haces vídeos, ¿no? Digo, hombre, pues unos cuantos Dice, no, no, que te veo Digo, hostia, pues encantado, hombre Y total, que yo sigo hinchando, ellos se van Venga, suerte, no, que se quede esto y lo otro Y justo cuando llego yo para echar el pato El chaval llevaba uno clavado y llevaba una anjovica Digo, ole Y nada, ya veréis Es una jornadita corta Salí muy poco rato Encontré una zona que había movimiento Después, digo, voy a moverme un poquito más A coger un poquito más de agua Nada de nada Y luego ya cuando volví a la zona No saqué nada Y entonces ya me tuve que volver Que ya te digo, fue una jornada Que sé, una horita y media o así No mucho más No tenía mucho tiempo Al menos salió algo Ahora veréis en el vídeo Tuve también algunos ataques más Que no salen Porque no hacía falta Y ya está Una cosa que os digo Estoy pescando con el Seafly ¿Vale? De Seafly Aún queda alguno en color lime ¿Vale? Pero es que Tengo aquí un cajoncito Que no me había enterado yo Que lo tenía aquí ¿Vale? Y aquí hay, pues por ejemplo El color sardín El jurel El mullet ¿Vale? Y creo que ya está ¿Vale? Sardín, mullet y demás Entonces Recordad Si no lo sabéis En los señuelos duros Solo quedan los Seafly Los dejo de fabricar Ya los señuelos duros A tomar por culo Y los tengo al 2x1 O sea, en la web no pone nada ni nada Pero yo soy así Y lo tengo al 2x1 O sea, el precio que veis Que está tiradísimo Está una oferta de la hostia Está tiradísimo Pues ahí le aplicáis el 2x1 O sea Tú me pides Uno Y yo te mando otro Dos ¿Vale? Intro vídeo Se la vi bueno ahí Dale, dale Vamos a darle al lío A ver qué tal se va Mira El chaval del lavis Acaba de sacar una hora Vamos a ver Si suerte Mira No Mira No Estoy No 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 Mira, lo estreno hoy, a ver qué tal me lo dejan. Seafly, aviso, me quedan 30 o 40, no me quedan más. A ver, suelito, ahí va. Me he sacado detrás, pero nada. ¿Qué coño son, tío? Seafly ataque de mierda. No sé, lo que fuera era pequeño porque la granjoba cuando ataca, incluso la pequeña se lo piensa poco. Aquí pueden ser hasta jureles. Yo soy jureles con paseante de 20 cm. Al principio de todo, cuando hacía de resina, yo flipando. Bueno, pues, está el agua muy sucia, recogida lineal. Pero veréis si tenéis el Seafly que si hacéis recogida lineal, ni mucho menos viene así palo. Hace así, ¿vale? Va boqueando. Hay tormenta por ahí. Espero que no venga para aquí. Veremos. Vamos a ver. Ay, no lanza nada esto, ¿sabes, chacho? Venga. Venga, venga, pastilla, venga, pastilla. A ver si sale el palomo. A ver si sale el palomo. Vamos a ver por allí. ¡Muy bien! Uh! Ahora... Hombre. Hombre, el día... ¡Olé! Hay... Así como salta. ¡Olé! ¡Qué flamenco! Mira, me lleva para la orilla Oye tú que bien Ojo, ojo ahí Ojo ahí como tira la joven Mira, mira, mira Hostia que bueno Te enfades Prima Hostia que bueno, chaval El loro como me gira, eh Qué gozada Hostia, chaval Muy bueno Mira, mira, mira Qué vuelta que me da Ahora es de toda la feria Uff, que se me ha metido aquí debajo Quiero abrir aquí Quiero abrir aquí No se abre Lo quiero abrir Aquí vamos a dedicar Bueno, vamos a meterla al salabre Y actuamos Está fuerte el bicho Se me ha liado el ensalabre Aquí se me ha escapado Aquí se me ha escapado Aquí se me ha escapado Vamos para ahí Bueno, principal Aguantar aquí Y sacarle el señuelo Eso es lo que hay Viene de puta madre De la boquilla nada más Ya está Señuelo fuera Vale Aquí lo veis David, esta va por ti Chavalote que me he cruzado allí En la orilla Nada más salir Él se ha cascado uno Y Las maracas de machín Venga, vamos a A soltarlo Está bonita en Joa Hay que ser basura Un par de guiletes No sé si llegará Por ahí andará Cantina ya Me he metido en mosqueado Venga Continuamos Verificar el bajo Que está fenómeno Yo utilizo un 0,50 ¿Vale? La línea es un 0,20 Detrenzado Y debajo Un fluorocarbono Del 0,50 0,50 Venga Vamos a darle Bueno, pues este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Recordad El Shifly Lo acabo de activar He activado Los colores que me quedan Las unidades que me quedan Que son Súper pocas Súper limitadas Pero recordar que es Dos por uno Me compráis uno Y os envío otro O sea, por el precio Que está tiradísimo Os lleváis dos Os vais a llevar un palé Yo qué sé Hacéis un pedido De 30, 50, 60 euros Y os lleváis un palé Bueno, que espero Que os haya gustado el vídeo Si es así Por favor Dame un like Comentarme Todo lo que queráis Y suscribiros Aquí abajo Adiós Y suscribiros